El proyecto de transformación de México se nutre de la grandeza de las culturas milenarias indígenas y de la fecunda historia de nuestro pueblo en pos de la libertad. Tú eres el corazón de México. Son nuestras raíces culturales y políticas que laten en el corazón de cada mexicana, de cada mexicano. Son siglos de trabajo, historia y sabiduría, de luchas y deseos de justicia social y libertad, de transformación. Es la hazaña colectiva de construir una nación soberana, justa, solidaria y democrática. El sueño de alcanzar el bienestar para todos de una prosperidad compartida. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la paz. El humanismo mexicano tiene historia, tiene principios y tiene causas. Hay que erradicar la corrupción para beneficiar al pueblo y darle al Estado mexicano la capacidad de superar la desigualdad y de invertir en obra pública para el beneficio de todos los sectores. Entendemos al amor como la fuerza que mueven las relaciones entre las personas. La fraternidad, la compasión y la solidaridad permiten construir una sociedad generosa, justa, diversa e igualitaria. Siempre desde la libertad, porque es la esencia de la democracia. Una sociedad que trabaje para disminuir las enormes desigualdades que todas y todos hemos padecido, creadas por siglos de injusticia, porque nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo, la desigualdad y la pobreza. Porque estamos convencidos de que por el bien de todos, primero los pobres. No debemos olvidar de dónde venimos para no olvidar quiénes somos y proyectar el futuro mejor que anhelamos para nuestras hijas e hijos. Esto es el humanismo mexicano. Todas y todos lo vivimos y recreamos. Somos un pueblo trabajador y solidario, con la fuerza que nos da nuestra historia, la herencia gloriosa de nuestros antepasados que llevamos en el corazón y que nos da la fuerza y la convicción de construir un futuro mejor para todas y todos. Es el humanismo lo que inspira al segundo piso de la cuarta transformación.